Bueno, esta es una medida que lleva al programa de Chagas, que está en el CENEPA, ¿verdad? Hay que entender que el Chagas es una enfermedad que está en vías de eliminación en nuestro país y se están trabajando con el Ministerio de Educación, trabajos específicos, yo creo que el programa te va a hablar mejor de eso, trabajos específicos con las escuelas que están en el Chaco, ¿verdad? Para el control del vector, para eliminando la bichuca, ¿verdad? De esta manera se va a controlar la persistencia de esta enfermedad en esta región que es endémica. ¿Hay consultas o hay casos de personas que fueron infectadas sobre el mal de Chagas, director, específicamente en esa zona? Históricamente es la zona que más casos tiene, pero también hay otras zonas del país, en la región oriental, principalmente Paraguayica, Cordillera, pero el Chaco es el principal lugar.